El Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi estima que en México hay 44.9 millones de hombres de 15 años y más. De ellos, 21.2 millones, es decir, el 47%, se identificaron como padres. La edad promedio es de 45 años. De los 21.2 millones de padres de familia en México, el 26% tiene entre 40 a 49 años de edad, 25% entre 30 y 39 años, 35% reportó contar con más de 50 años, 13% entre 20 a 29 años y 1% entre 15 y 19 años de edad. Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 registraron que por nivel de escolaridad, el 56% de los padres de familia identificados en la vivienda solo contaba con estudios de educación básica, 21% tenía estudios de nivel medio superior, 19% estudios con nivel superior y 4% indicó no tener escolaridad alguna. Con base también en el Censo, 18.4 millones, es decir, el 87% de hombres identificados como padres, forman parte de la población económicamente activa. El 97% se ocupa en alguna actividad económica. El resto, el 3%, se reportó como desocupado. Respecto a los 2.7 millones de personas que se consideran como población no económicamente activa y que se identificaron como padres, 42% es jubilado o pensionado, 37% no trabaja, 12% está incapacitado permanentemente para trabajar, 7% se dedica a los quehaceres del hogar y 1% es estudiante. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, el mayor nivel de ingreso promedio trimestral monetario de los hombres de 15 a 49 años con hijos dependientes de 0 a 17 años de edad que residían en la misma vivienda se presentó en quienes dijeron tener dos hijos con $30,692 pesos.